El cale que hemos presenciado hace unos minutos es un hito importante porque significa que la parte más costosa de este gran proyecto ya se ha ejecutado. Este túnel es la primera fase de conexión de la red ferroviaria con el aeropuerto de Loyo, pero también estamos trabajando con el resto del proyecto. Les puedo adelantar que en breve concluiremos los estudios informativos, la ola Sondica y Sondica Aeropuerto, y que en el segundo trimestre de este año nos someteremos al proceso de información pública y tramitación ambiental. Estos proyectos contemplan, además del desdoblamiento de la vía, nuevas estaciones en la ola Sondica y, lógicamente, en el aeropuerto. La conexión en doble vía permitirá viajar en el futuro en menos de nueve minutos entre Casco Viejo, lugar en el que confluirán las líneas 1, 2 y 3 de Metro y la terminal del Loyo.